La decisión quedó en firme en enlace televisión para los barranqueños que fueron testigos de lo expuesto por los candidatos a la Alcaldía Municipal. Puntuales asistieron a este evento que contó con la participación de quienes han postulado sus perfiles para lograr ser el próximo alcalde de Barranca Bermeja. Todo un equipo de trabajo dispuesto y comprometido con el logro de este espacio que permitió que los seis candidatos hablaran sobre competitividad, seguridad, infraestructura, educación, servicios públicos, finanzas públicas, financiamiento de campañas y respondió a preguntas de la comunidad, terminando en un debate de actualidad política entre los mismos candidatos. Una vez terminado el debate, sus asistentes tuvieron la oportunidad de entregar sus opiniones frente a lo logrado en el espacio. Tengo un programa de gobierno muy bien hecho que hemos llevado cuadra a cuadra y corregimiento corregimiento en la ciudad. Estoy muy contento por haber hecho una campaña respetuosa, llena de valores, llena de valores ciudadanos. Estoy muy feliz, muy feliz por todo el recibimiento nada más que me han dado y eterna gratitud con todos mis barranqueños. Dios me los bendiga siempre. Quiero desagradecerles a todos los barranqueños, a los cívicos al 100% por todo ese amor, por todo ese cariño, a todas las personas que creen en mí, que apoyan este proceso a la Alcaldía. Quiero decirles que si me dan ese voto de confianza, si me dan la oportunidad de ser su alcalde, no los voy a decepcionar. Voy a trabajar durísimo, con transparencia, con mucha honestidad. Voy a unir a la ciudad, reconciliarnos, porque Barranca tenemos que sacarla adelante entre todos. Agradecer la oportunidad que me ha permitido la ciudadanía de poder llegar a sus hogares, de poder hacer esta maravillosa campaña y decirles que en Claudia Andrade tienen una persona honesta, transparente, que quiere liberar a Barranca Bermeja del secuestro en el cual la tienen. En Claudia Andrade tendrán a una mujer comprometida con la ciudadanía, exclusivamente. La fórmula de la decencia para sacar a Barranca Bermeja y al departamento adelante. Con él tenemos varios compromisos. Defender el agua, sacar adelante el proyecto de modernización de la refinería, recuperar a fertilizantes de Colombia y trabajar porque el hospital pase de segundo a tercer nivel, así como mejorar todo lo educativo. Son compromisos que lo unidas que vamos a cumplirle a la ciudad y a la región. Aquí hemos hablado de una Barranca Bermeja del siglo XXI que recupere el agua, que es siempre la bandera y lo fundamental de esta campaña. Hemos hablado de una ciudad competitiva que logre recuperar la confianza en la institucionalidad. Por eso, Barranca Bermeja, este 27 de octubre sí hay por quien votar gracias y mil y mil gracias a cada uno de los ciudadanos que nos permitieron avanzar en este proyecto de la construcción de la nueva Barranca Bermeja. No tengo palabras como decirle gracias, gracias, mil gracias y que sea lo que Dios quiera, que Dios va a tocar el corazón de estos barranqueños y le vamos a decir a Barranca Bermeja no más a la corrupción, no más a esas maquinarias. Papito Dios está aquí con nosotros y él nos va a dar la oportunidad de gobernar justamente para ustedes, barranqueños. El panorama político desde Enlace Televisión ha sido expuesto para que la ciudadanía pudiera conocer las propuestas de sus candidatos y así poder tomar la decisión que determinará el destino del próximo cuatrenio para Barranca Bermeja.